un video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo cambiar el idioma en el idioma a español o cualquier otro idioma en PugMobile primero que nada lo que hay que hacer es de que nos vamos a ir aquí a esta punta de flecha que tenemos aquí y nos vamos a ir a donde dice settings nos vamos a ir a donde dice settings y aquí en settings nos vamos a ir hasta abajo, hasta la opción esta que dice lenguaje, aquí en lenguaje vamos a seleccionar esta primera opción y vamos a buscar pues el idioma que nosotros queramos usar, yo en mi caso pues como es de español pues le vamos a poner en la opción de español la tanda, damos ok y aquí nos dice que va a reiniciar lo que es el juego para continuar, damos ok y va a reiniciar el juego, va a reiniciarlo en modo español, aquí tú vas a loguear con tu facebook la pones aquí loguear con facebook, aquí pones tu correo y tu contraseña y le vas a dar a iniciar sesión, le vas a dar continuar, después de eso le vas a dar continuar y lo último que va a aparecer es de que ya estará en español lo que es este, esta y lo que es el juego, la interfaz del juego y todo lo que es del juego ¿sale? ya va a estar en español, mira como tú notas de todo, todo esto está en español, todo, todo, todo está en español ya sabes que si te gusta el vídeo o tienes alguna duda dale, simple y sencillamente déjame un comentario que duda tienes y dale like, comparte y comparte el vídeo ¿sale? nos vemos en el siguiente vídeo